Celestial es ojo, con más fuerza que un dragón Lefas mujeres o enanas, baluarte del amor Su valor las fortalece y las hace aún más bellas Son leales heroínas por la paz en estas tierras Y soy el mismo, solo que me he quitado la barba Me sentía ya muy agobiado con tanta barba Y me, no sé, decidí a fitármela Bueno, si recuerdo de seguirme en Instagram Lo dejo abajo en la descripción como en todos los vídeos Por si me queréis hacer preguntas personales en mis historias Haré historias donde ponga, pues, hacerme preguntas O también podéis hacer retos o cualquier otra cosilla Para sacar en el canal Así que nada, nos vemos y adelante Yo soy el guerrero dragón ¿Qué? ¿Qué diablos? Buenos días muchachos y muchachas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a este nuevo vídeo Bueno, como podéis ver, estoy afeitado Ya no tengo mi barba Y ahora parezco que tengo como 6, 7 años menos Bueno, gracias a este comentario ¿Dónde están los mumatils? Para mí, yo les dije, es bastante fácil Porque solamente, bueno, solamente, creo que solamente están en un solo sitio ¿Vale? Aunque ya he encontrado varios ¿Vale? Están en esta zona de aquí, ¿vale? Que es la parte más abajo del mapa ¿Vale? Si esto es todo el mapa, ¿vale? Pues la parte sur del mapa, aquí abajo ¿Vale? Que ahora lo acercaremos Para que lo veáis más cerca ¿Vale? Y hay una isla también, ¿vale? Que está aquí chiquitina, chiquitina, chiquitina ¿Vale? También hay mumatils ¿Vale? Y cómo se podría llegar Eso lo veremos ahora ¿Vale? Ahí está Esta información vale millones Se llama Harondor ¿Vale? Este es el nombre Harondor Y Seguramente también podremos encontrarlo aquí Cercano de Haratz ¿Vale? Y ya no sé si hay algún sitio más donde Hay a Mumakil Pero bueno, yo voy a Tiro 8 Y os voy a decir Dónde he encontrado más campamentos Mumakil Que es en Harondor ¿Vale? Vamos ahí con el primero Vamos a ir viendo los que yo he encontrado Aquí como podéis ver Tenemos uno ¿Vale? Vamos a hablar Qué es lo que tiene Una mina O un campamento de Mumakil ¿Vale? Y un campamento de Mumakil Que produce 640 de poder Tiene 400.000 de defensa natural Y luego tiene Una defensa de nivel de defensor De nivel 50 de comandante Y dos ejércitos Quiere decir que hay dos comandantes Y cada uno con sus tropas Para vencer a esto Tendrás que venir mínimo con 3 comandantes De un nivel 50 Aparte de eso Una celda al lado Para poder derribar esa fortaleza De 400.000 Y tendría los Mumakil ¿Y cuál es la pega de los Mumakil? Bueno La pega de los Mumakil Es que solamente pueden ser Contratados por O la mano blanca de Sharma ¿Vale? O Mordor ¿Vale? Que son unidades malvadas En este caso Gondor Elfos Enanos No podríamos optar A contratar a los Mumakil Lo digo para cualquiera Que si hay de esa facción No Podéis contratarlos Solamente Estas dos facciones Que tenemos aquí arriba Que están La mano blanca de Sharma Y el símbolo de Mordor Bueno Aún así Vámonos al tiro hecho ¿No? Los Mumakil Tampoco digamos Son muy buenos Son muy buenos Para llevarlos solos O sea Para ir con Mumakil Solos En tu En tu tropa ¿Por qué? Porque los Mumakil ¿Vale? Pongamos que yo tengo 2.000 arqueros ¿Vale? Y 200 Mumakil ¿Vale? Si yo subo esta habilidad de aquí Que se llama Carga de los Mumakil Siempre ataca A todos los enemigos Y aliados Quiere decir Que si tú tienes Arqueros O si tienes Una infantería de enano Se la va a cargar también O sea Se va a cargar a los buenos Y a los malos Vaya así Pam, pam O sea Tutiplen Entonces una habilidad Que es para ir Solo con Mumakil Pero claro Luego tiene Que es una unidad grande Es malo llevar esto ¿Por qué? Porque las unidades grandes Pueden ser derribadas fácilmente Por Por lo menos yo conozco Dos tropas Que pueden Que tienen Anti-gigantes ¿No? Eh Una de ellas ¿Vale? Son los lanzadores de hachas De los enanos ¿Vale? Y otros son los caballos De arqueros Que llevan los elfos ¿Vale? Tienen una habilidad Que es mata gigantes Entonces Si tú llevas tropas De esos lanzadores de enanos Y la caballería de arqueros De De los elfos Te cargaría fácilmente A los Mumakil ¿Vale? Es una forma Contrarrestar a los Mumakil ¿Vale? El resto de tropas Sería muy afectado Por los Mumakil Mumakil Son muy muy buenos Porque tienen un gran daño Tienen 1200 1500 de daño Una velocidad 83 Que no está nada mal Una serie de 4000 Cada Mumakil ¿Vale? Que está muy bien Pero Hay una pega Es muy muy caro Son 3000 monedas Por cada Mumakil Aparte de eso Toda la materia prima Que están viendo Que son 16000 de comida 8k de De hierro Y 8k de madera ¿Vale? Bueno Habiendo visto esto De los Mumakil ¿Vale? Hablemos un poco De los Mumakil Los Mumakil Son conocidos como Olifantes En Oestron Son criaturas gigantescas Entrenadas para la batalla Por los Harandim Son capaces de llevar Docenas de hombres En torres Sobre el lomo Mientras que destruyen Todo a su paso Con la ayuda De grandes colmillos Enormes extremidades ¿Vale? Bueno Habiendo visto esto ¿Vale? Vamos a seguir Viendo campamentos ¿Vale? Tenemos más campamentos Por aquí ¿Vale? Y si seguimos Para abajo ¿Vale? Tenemos otro por aquí Vamos a ir al mapa Y así lo localizamos antes ¿Vale? Tenemos otro por aquí ¿Vale? Otro por aquí Más abajo ¿Vale? Las coordenadas Salen aquí debajo mía Por si alguno Las quieren tomar apuntes Y están en su servidor ¿Vale? Otro acampamento De mugail por aquí Y aparte He encontrado Mugail muy concentrado ¿Vale? Cogiendo este puerto De aquí ¿Vale? Tú te vas a este puerto ¿Vale? Y aquí también tienes Otro acampamento De mugail Y respete Que no encontré El puerto ¿Vale? El puerto está aquí ¿Vale? Y te va a llevar A la isla ¿Vale? Este puerto Te lleva a la isla Este otro puerto Te lleva para acá Bueno En fin Tienes que coger Un par de puertos Para ir hasta Hasta aquí Hasta lo que es La zona De esta isla ¿Vale? Y en esta isla ¿Vale? A ver por qué No he marcado bien ¿Vale? Ahí está ¿Vale? Hay campamentos De mugail También ¿Vale? Aquí tenemos Un campamento De mugail Y aquí tenemos Otro ¿Vale? Quiere decir Que están Tanto en esta isla Que hay aquí ¿Vale? Como en este En esta región De aquí Que se llama Harondor ¿Vale? Esto pertenece A Harondor De todos los mundos La isla Pertenece a Harondor ¿Vale? Y aparte también Creo que puede haber También mugail Por el cercano De Harath Y ahora alejamos El mapa Para que os quede Un poquito más claro Y otra vez Más claro ¿Vale? Está Aquí debajo Del todo Del mapa ¿Vale? Bueno señores Hasta la próxima Y nos vemos En el próximo video ¡Chao! Andas valiendo Verga ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!